De acuerdo, acabo de hablar con la delegada del gobierno en Barcelona y de acuerdo con la información que nos suministra tanto navegación aérea como la propia delegación del gobierno, efectivamente eran 142 pasajeros más dos bebés y seis personas de tripulación. Hay 45 apellidos españoles, aunque están en tareas de comprobación de la nacionalidad de estas personas. Se ha constituido tanto el gabinete de crisis en el aeropuerto de Barcelona como un centro de emergencias para poder atender ya a los primeros familiares que puedan llegar al aeropuerto con médicos y con psicólogos. La ministra de Fomento se trasladará a Francia y yo regreso ahora a Moncloa donde constituiremos un gabinete de crisis para organizar todo lo que sea necesario para poder atender a los pasajeros y sus familias. En principio vamos a proceder de esa manera, tenemos que trabajar tanto allí como aquí porque hay que organizar en su caso las repatriaciones y les iremos informando de las presencias y de los viajes seguidamente. La ministra va inmediatamente y yo me voy a Moncloa a presidir el comité de crisis. Gracias. Muchas gracias. Gracias.